¿Estás tomando? Espera, espera, está tomando la foto. No, no, sigue. Bueno, quiero mandar un saludo a todos mis amigos Tayos, a todos mis amigos de la niñez, del fútbol, de muchas cosas que vivimos. Hay muchos recuerdos en mi mente, pero espero que primero su salud, sus hogares, con la bendición de Dios, estén de mejor manera. Estoy muy agradecido de la visita de mis amigos Edgar, Fernando, Patricio, Alfonso y Efraín, quienes están ahora en casa visitándome por este momento delicado de salud que estoy pasando. Pero quiero decirles que le metan mucha fe, le metan mucho ánimo cada día para que sigan luchando adelante por sus familias y que Dios siempre dé sus bendiciones a sus hogares. Gracias por todo y siempre estaré aquí presente para sus recuerdos.